¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! La cumbia que yo les traigo, nació en Colombia la bella De Cartagena un mensaje, con ritmo que alienta y suave ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! A Puerto Rico llegó, cortijo y con la conceña La orquesta, los leones te invitan, para que bailes y goces la cumbia de ahora ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Vengan hermanos, bailemos la cumbia sabrosona! 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 ¡Ven! 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 y se va la cumbia Gracias por ver el video.